En una multitud una mujer le dijo a Jesús, ¡dichosos los pechos que te amamantaron! Y Jesús dice, pues más dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que tomemos en serio, que podemos ser dichosos realmente, plenos, felices, si acogemos a Jesús y lo tomamos en serio. Vamos a orar por eso. Padre amoroso, Dios de la misericordia y de la bondad, te damos gracias porque nos has dado la fe. Ahora te pedimos que infundas tu espíritu para que escuchemos la palabra, la pongamos por obra y transformemos nuestra vida, nuestras familias, nuestro país. Amén.